¡Suscríbete al canal! ¿Y tú sabes cómo debes de participar? Eso ya tiene otro asunto. Dice la palabra que Él vendrá como el ladrón en la noche. Yo cuando estudiaba este texto, que vendrá como el ladrón en la noche, yo ¿cómo es posible que para la iglesia del Señor tenga que venir como el ladrón en la noche? Si un ladrón viene por la noche cuando nadie lo espera, roba lo que tiene que robar, se marcha y nadie se entera. Se enteran después al otro día. ¿La iglesia tenemos que ser robada como el ladrón en la noche? Pero dice el apóstol Juan en la Apocalipsis, andar en vestiduras blancas para que aquel día no os sorprenda. ¿Qué es lo que está diciendo? Que para la iglesia, Él no vendrá como el ladrón en la noche. Vendrá como el ladrón en la noche para todos aquellos que no andan en vestiduras blancas. Porque la venida del Señor a nosotros no nos tiene que sorprender. Porque yo le estoy esperando. ¿Cuánto le esperan? Puede levantar tu mano y avergonzar a todos los demonios. Yo le iba diciendo un poderoso aleluya. Aleluya. A su nombre. Te dan tú la palabra desde aquí. Cristo viene. Cristo viene. Que no te sorprenda. Es que yo quiero ir al cielo. Es que yo quiero participar en el rapto. Que Él vendrá y se llevará lo que es suyo. Pero dice la palabra, hermanos, el apóstol. Dice, no os hagáis amigos del mundo. Válca, muy rebelde. Aleluya. Porque el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Los enemigos de Dios no participan en el rapto. Yo quiero ser amigo de Dios. Yo no quiero ser amigo del mundo. Sigue diciendo, no améis al mundo. Ni las cosas que hay en el mundo. ¿Quién quiere decir eso? Le podéis dar la interpretación. Le podéis dar la interpretación y luego vamos adaptándolo cada uno a sí mismo particularmente. Hay algunos niños, pues como el hermano José, que quieren ser artistas. Y se ponen a debatir conmigo y me dicen que no tiene nada de malo ser cristiano y artista. Y yo les he dicho, sí, tiene mucho malo. Porque ser artista es servir al mundo y amar al mundo. Y todo aquel que ama al mundo y las cosas del mundo, llega el momento que el mundo lo atrapa, el mundo lo absorbe y le busca la ruina. A José, menos mal que Dios lo pilló a tiempo, lo rescató, lo volvió a limpiar y hoy es feliz con su mujer y con sus hijos. Y no tardando mucho, estará predicando la palabra de Dios. Mientras que el diablo no te quiere. Escucha bien, escucha bien. El diablo no te quiere. No ha dado un duro por ti ni por mí. Solamente te quiere atrapar, solamente te quiere absorber, solamente te quiere traer patia a él. ¿Sabes para qué? No para regalarte un chalet, no para traer cosas buenas. Para buscarte en la ruina, para atormentarte, para buscarte y que vivas en la oscuridad, en tirideblas, atormentado, atormentada. El Señor castiga a los demonios. El Señor castiga a los demonios. Hoy he entrado en una casica, antes de que viniera el hermano a buscarme, un niño con 16 años, que de hace un tiempo para acá ni su madre lo conoce. Tiene un hermano mayor que viene al culto, dice, no le conocemos, pastor, no es el mismo. Y yo entro allí y empiezo a dialogar en la habitación porque no se hace bien ni salir afuera. Y entro, digo, entro yo al tío, entro yo. Y le empiezo a hablar, digo, ha sido una vez al culto, hijo, hace muchos años. Digo, sabes que Dios te ama. Sabes que existe la palabra de Dios. Dice, tengo una Biblia. Tiene una Biblia allí. Otra gana, le soltaré con la Biblia en la cabeza. Mira, tenía chacacho la Biblia, chacho. Las páginas rotas, todos los perros comidos como que los hubiera agarrado así. Digo, cojo los pies a Dios y no, la ruina. Le he empezado a ministrar la palabra y le he estado hablando de este enemigo que nos quiere buscar la ruina. Y a ella se la ha buscado. Gracias que al final del asunto le he dicho que si quería recibir al Señor. Y ha dicho que sí. He orado por él, ha recibido al Señor, ha recibido la sangre de Cristo. Y ha hecho un nuevo pacto con Cristo el Señor. Estoy en un pueblo, hermanos, que no sé si lo habéis oído, que le llaman Almazora, al lado de Castellón. Son todos jardineros. Y el que no es jardinero, pues se venga a pagentar camellos. Llevo 11 meses ahí, los hermanos me están acompañando. He hecho por lo menos a más de 30 personas la confesión para recibir al Señor en su corazón. ¡Gente atormentada por los demonios! ¡Gente con 15 años queriéndose quitar la vida, Luis! ¡Patrimonios vienen que se quieren quitar la vida! ¡Pero tienen mucho dinero! ¡Pero tienen casas espampanantes! ¡Tienen coches! ¡Dios los libre! ¡Qué coches tienen! Y yo vengo con la palabra de Dios. Y le digo, Dios no quiere tu casa. Dios no quiere tu coche. Dios no quiere las posesiones que tiene. Ni mucho menos el dinero que tienes mal traído. Dios quiere tu vida. Dios quiere salvarte. Dios quiere rescatarte. Dios quiere llevarte al cielo. El otro día, hermanos, leyendo la palabra del Señor, salí llorando. Porque Pilatos interroga a Jesús. Ahora escuchen. De verdad que a mí me quedó en todo. Y después de interrogarle, dice la palabra. Y Pilatos no encontraba de litonés. Y buscaba liberarlo. Porque no quería condenarlo. Porque lo vía inocente. Lo vía no culpable. Y para callar a aquella gente que gritaba tanto, crucifícale, condénale. Dice que mandó azotarle. Y lo azotaron en el pretorio, hermanos. No sé cuándo se han visto a la pasión de Cristo. Pues eso es una aproximación. Eso no es en la totalidad de lo que le pegaron. Eso es una aproximación. Porque está escrito en la palabra. Se le podían ver los huesos. Porque sustrajeron la carne con el átigo romano. Le pusieron la corona de espinas. Le pusieron un manto de escarnata. Y empezaron a reírse de él. Y le pegaban puñetado. Le arrancaban la barba. Y le pegaban hermanos en la corona. Para introducir las espinas en sus hienes. Os cuento esto para que os imaginéis. Cómo podría estar cuando Pilatos lo trae. Y lo saca afuera en el losado, hermanos. Donde estaba toda la gente. Y le pone allí. Y le dice. ¡He aquí el hombre! No lo entendía nadie. Lo que estaba diciendo Pilatos. ¡He aquí el hombre! El que iba a morir por ti. El hombre perfecto. El que iba a morir por ti. Por ti. Por ti. Por ti. Por ti. Por ti. Por todos y cada uno de nosotros. Y el Señor. Perdón. Pilatos le dice. ¡He aquí! Lo tenéis. ¿Acaso queréis crucificar a vuestro rey? Esto me quebrantaba. Y ellos decían. ¡Sí! Él no es el rey. Él se hace llamar el rey. Si no le crucificas desobedientes a César. Y no serás amigo de César. Y nosotros no tenemos más rey que César. Y que su sangre caiga sobre nosotros. Sobre nuestros hijos. Y sobre los hijos de nuestros hijos. Casi nada. Se cumplió Él. Se cumplió. Cayó la sangre de Cristo sobre ellos. Sobre sus hijos. Y sobre los hijos de sus hijos. Pero a lo que voy yo hermanos es. Que Cristo el Señor. Desfigurado. Sin apariencia humana. Hasta siquiera no le podías ver el rostro. Porque lo tenía cubierto de sangre. Y aparece allí hermanos. Delante de aquella gente. Quisiera que me entendiera. Lo que les quiero decir ahora. Y había. Una costumbre. De que. Al principio de la fiesta de la Pascua. Tenían que soltar o indultar a un preso. Yo he mirado en el Antiguo Testamento. Y yo no he visto esa costumbre. Yo no sé mis hermanos predicadores. Si han visto esa costumbre. En el Antiguo Testamento. Que soltaban o indultaban a un preso. Esto era una costumbre. Que ellos habían propuesto. O habían creado. Aquellos hombres de Israel. Los sacerdotes o los ancianos. La habían agregado. Porque no es bíblico hermanos. Ni estaba en la ley. Pero como se acercaba a la fiesta. Querían soltar a un preso. Y había un hombre en tal llamado Barrabás. Que había cometido homicidio. Era uno que alteraba a la gente. Y incluso había hecho un asesinato. Y dice aquel cristian suelte. A Jesús amado el Cristo. O a Barrabás. Esto me partía por medio. Suéltanos a Barrabás. Se acerca la fiesta. De la Pascua. Y es que en la fiesta de la Pascua. Es muy solemne. En la Pascua se sacrificaba. El Cordero Santo. El Cordero sin mancha. Inmaculada. Pero suéltanos a Barrabás. Os voy a aplicar un poquito esto. Para todos hoy. Para todos. Es la primera vez que lo predico. Si hay algún paisano. Por favor que me perdone. Me voy a dirigir a los gitanos. Cuando vienen las fiestas. En nuestro pueblo. Y ya sabéis que fiestas son. Disculpadme. Si alguno va de hábito. Las navidades. Fiestas solemnes que tenemos. Dentro de nuestro pueblo. Perdemos la emoción. Perdemos hermanos. La dirección. Y hacíamos cosas. Que luego nos va a pesar. Sí. Pero que nos parece como que nos volvemos locos. Perdemos hermanos. El sentido. Y esto es lo que hizo Israel. En aquel momento. Perdieron la emoción. Del tiempo. Preferían hermanos. A un asesino sueldo. Que al santo de los santos. Que los son nacen. Prefería que hubiese. Yo he rendido mucho a mis hijos. Cuando vienen las fiestas. Cuando vienen las fiestas de las navidades. Y a mi familia. Porque parece que se desbordinan. Y pierden todo. Y se olvida que son cristianos. Y se olvida que llevan años tomando el pasto. Y se olvida hermanos que son hijos de siervos. Pero Cristo viene a por una iglesia santa. Cristo viene a por su iglesia. Los que no sean de la iglesia. No van a ir al cielo. Y escucha bien. Los que no vayan al cielo. Van a pasar la gran tribulación. Y si no te salvas ahora. Que es la bendita gracia derramada. Este don inmerecido. Escucha lo que te digo. Más vale que pongas prisa en tu vida. Y en tu corazón. Y te acerques a Cristo. Y ordenes tu vida. Arregla lo que tengas que arreglar. Haz lo que tengas que hacer. Pero busca con ansia. En poder salvarte. Y que tu nombre. Este escrito. En el libro de la vida. Le gana les aplauso al Señor. Cuando vienen los acontecimientos. No lo vemos locos. No lo vemos locos. No lo vemos locos. Y luego. Hermano Agapito. Que yo soy de la iglesia de Oliva. Que hay más de 200 almas. Que yo soy de la iglesia de Torrente. Que yo llevo 25 años. Hermano Luis. No te confundas conmigo. Y tú me podrías decir. No me confundo contigo. Llevamos tantos años pastoreando. Que nos volvemos un poquito psicólogos. Y hablamos con una persona. Y ya sabemos lo que hay detrás de todo lo que hablamos. Sí, claro que sí. Serás de donde seas. De Castellón. Voy a hablar de Castilla mejor. De Benavente. De Zamora. De Salamanca. Pero es que resulta que cuando viene un acontecimiento te vuelves loco. Y todo lo que has conseguido durante todo este año. Lo has tirado por Diana. Y ahora tú puedes decir. Es que soy un cristiano. Que en la iglesia me tienen por lo que soy. Mirad hermano lo que voy a decir. No se puede jugar a ser cristiano. O es. O no se es. Y no vivamos como que sí. Si ser sí que es que no. Hacemos la de José Montaura. No vivamos como que soy sin serlo. Porque me estoy engañando a mí mismo. No engañas a la iglesia. No engañas a Dios. Tampoco engañas al demonio que el Señor lo castigue. Te engañas a ti mismo. Me engaño a mí mismo. Luego entonces hermanos. Tenemos que andar en vestiduras blancas. Para que aquel día no nos sorprenda. Y le dice a una de las iglesias. Ordena estas poquitas cosas que tienes. Que estará a punto de morir. Y si no las arreglas. Yo borraré tu nombre del libro de la vida. Eso es lo que quiere decir la interpretación del texto. Porque dice que si las haces. No borraré tu nombre del libro de la vida. Es que sí. Si no las haces. Si no las arreglas. Él va a borrar. Nuestro nombre del libro de la vida. Luego te va a dar una pregunta muy seria. ¿Te interesa ser de la iglesia sí o no? ¿Nos interesa ser de la iglesia sí o no? Porque Cristo viene por su iglesia. Hay de aquellos que no quieran ser de la iglesia. Los que no sean de la iglesia no van a participar en el rapto. Porque dice la escritura. Que Cristo vendrá y se tomará a sí mismo. Cristo es la cabeza. La iglesia es el cuerpo. Se tomará a sí mismo. La cabeza se unirá al cuerpo. Y se irán al reino de los cielos. A disfrutar las bodas del Cordero. Bendito sea nuestro Dios. Mirad hermanos. No podemos estar jugando con la vida del Espíritu. Que el diablo hermanos querérmelo. Que me ofende mencionarlo aquí en un lugar tan santo. Porque no lo merece. Pero el diablo no ha dado un duro por ti. Ni por mí. Ni ha sacrificado nada. Sin embargo nos quiere pa' destruirnos. Que no pasa nada. Que no pasa nada. El pastor me dice a mí muchas veces. Nada que es el niño que tiene plantaciones. Que no pasa nada. Que no pasa nada. Que no ha pasado nada. Que ha comprado el coche y se le ha vendido al otro. Y no pasa nada. Estamos en los últimos tiempos. Ya veis lo que está pasando. Lo que está ocurriendo. Lo que está aconteciendo son simplemente señales. Y no son señales pa'l rato. Escuchad bien. Que quiero que me entendáis esto. ¿Vale? Todas las señales que están ocurriendo no son pa'l rato. Pa' la venida de Cristo por la iglesia. ¿Vale? Lo que está ocurriendo y aconteciendo son señales para que se cumpla. El reino que Cristo va a venir a plantar en la tierra. Que es el reino milenial. Por eso cuando los discípulos le preguntaron capítulo 24 de Mateo. Que le hicieron tres preguntas en una. Una de ellas es esto. Lo que está aconteciendo ahora. Porque Cristo vendrá a plantar su reino milenial en la tierra. De acuerdo. Pero es que antes del reino milenial. Antes de que Cristo venga a plantar su reino milenial. Hermanos. Y antes que venga la gran tribulación. Va a ocurrir algo que va a sonar en el mundo muy tremendo. Que la gente se va a alarmar. La gente se va a echar mano a la cabeza. Desaparecerá la iglesia de la tierra. Los muertos en Cristo van a resucitar. Y aquí se cumple la profecía. La visión del profeta. Se unirán los campamentos en el aire. Y dice la palabra. Que estaremos para siempre con el Señor. No. ¿Cuánto más va a estar cerca de la venida de Cristo por la iglesia? Echa las cuentas. Echa las cuentas. Y yo digo hermanos. Si hemos llegado hasta aquí. Estoy predicando muy sencillo hermanos. Si hemos llegado hasta aquí a trangas y barrancas. A mí me ha costado llegar hasta aquí hermanos. Casi 41 años. Era un chavalito. Escucha bien. Cuando yo me convertí. El motivo principal que tenía en el cielo. Era ver a Cristo mi salvador. Pero es que a lo largo del camino hermanos. No quiero herir a nadie. A lo largo del camino. A nuestro caminar. En este camino tan hermoso. Me han salido más motivos al camino. El por cual yo tengo que seguir caminando. Hasta llegar al final. Sabes que tengo en el cielo gente. Seres queridos. Hermanos que me han destrozado el corazón aquí en la tierra. Cuando han partido. Hermanos. Tengo un hermano con 42 años en el cielo. El más mayor de la casa. Estaba esperando un día hermanos. De ir a una comerciante obrero. Estaba pastoreando. Hermano. Voy a pisar a mi padre. Y me lo encuentro que ha partido en la cama. Con 66 años. Mi hermanito con 42 años. Estaba pastoreando en otra iglesia. Y me lleva la noticia. Me rompió el corazón y las entrañas. He llevado 7 minutos. Y tengo muchos motivos. Porque tengo que seguir adelante. Ya no me espera solamente Cristo en el cielo. Me espera mis seres queridos. ¿Ustedes se creen que me voy a descuidar? ¿Ustedes se creen que voy a perder el camino? ¿Y salirme del camino? ¿Ustedes se creen que voy a empezar a hacer cosas fundadas? ¿Ustedes se creen que yo voy a amar al mundo? Yo no puedo amar al mundo. Ni ser amigo del mundo. Soy amigo de Dios. Y amo a Dios. Y sigo a Dios. Y sigo a Dios. Para toda mi vida. Hasta que esté aquí en la tierra. Y escuche bien. Tengo 61 años. Y llevo 31 o 39 años predicando. Y si Cristo no viene antes. O Cristo me tenga que llevar al cielo. Este que está aquí seguirá predicando el evangelio. Y aunque me tenga que encorvar, hermano. Y servirme de una muleta. O de algo para sujetarme. Machena seguirá predicando y anunciando el evangelio. Y empezaré a salvar a Alba. Porque mi evangelio es el que salva. Mi evangelio es el que restaura. Mi evangelio es el que levanta. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos tenido muchos problemas con las doctrinas últimamente. Estaba en una iglesia en Zamora. No de Zamora, meramente. Una de las iglesias de allí, pues, bastante considerada. Yo entré allí de pastor. Y había un grupo que en aquel momento yo les respaldé y les ayudé y les facilité para que grabaran el disco. Los hermanos de Meravente. Que se llamaba Grupo Kairos. No sé si me habéis oído. Estaba yo de pastor y les ayudé. Les ayudé con un motivo. Porque estaban a punto de dividirse de la iglesia. Y marchasen de la iglesia. Les cogí a toda la juventud. Empecé a trabajar con ellos. Les quité eso de la cabeza. Me marché de pastor. Y al poco tiempo, al final, se marcharon con el mal donado. Con Guillermo mal donado. Con un falso predicador. Es falso. Eso lo voy a decir en gallego. Es mentireiro. Eso lo voy a decir en gitano. Es un lioso. Cuidado con las doctrinas. Cuidado con lo que escuchamos. Cuidado de dónde bebemos. Hace poquito salía por ahí un audio. Y no quiero hablar del hermano. No, hermano, no, porque no es hermano. De este hombre. Y me decían los hermanicos. Pobrecito. Que se ha hecho solo daño a él. Se hace daño del hermanico. No ha hecho daño a nadie. Y escribí en el grupo y dije. Disculpadme, hermanicos. Primero. No es hermano. Ha estado camuflado dentro de nosotros. Pero no es hermano. Era un falso hermano. Y a mí sí me ha hecho daño. ¿Cómo no me va a hacer daño lo que habla este hombre? Si llama a Jehová Dios Satanás. Si dice que la Biblia es satánica. Y ha estado entre nosotros predicando. Y ha estado entre nosotros sirviendo en las iglesias. Era un falso hermano. Estaba camuflado dentro de la iglesia. Por eso os digo. Tened cuenta de donde bebéis la palabra. Tened cuenta de donde estudiáis el evangelio. Hay falsos hermanos. Que se camuflan. Y son herramientas del diablo. Que el Señor lo ate. Y el Señor lo castigue. Esta es la boca de Dios. Esta es la boca de Dios. Por aquí habla Dios. Y esto es el libro santo. El libro sagrado. Que ese hombre dice. Que esto que decimos. Que es espiado por Dios. Es satánico. Que el Señor lo perdone. Si es que Dios quiere perdonarlo. Gloria a nuestro Dios. Cristo te ama mucho. El Señor te ama más de lo que tú piensas. Muchísimo más. De lo que nosotros pensamos. Por eso te da. Una, dos, quince, veinte, cuarenta, cincuenta. No se saben las oportunidades. Que nos puede dar el Señor. Porque cuando Él venga en su venida. No quiere que te quedes aquí. Te quiere llevar a ti y a tu familia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y nada más. Le voy a contar un testimonio vivido en esta zona. Y con esto voy a terminar. Estaba en Benavente causalmente de pastor. Y me llamó una cuñada mía de Valencia. Dice, mañana operamos al niño que tiene 11 años en Madrid de un tubo que tiene aquí atrás. Bueno, le digo a mi mujer, mira, era en enero y allí las carreteras son muy, en invierno es muy malo porque las nieblas los comen y las heladas, hay heladas hermanos, hace tanto frío que se llevan todas las carreteras. Y yo le dije a mi mujer, mira, en medio y mañana, de madrugada, hay 250 kilómetros hasta Madrid. Digo, mira, vámonos ahora. Pues mira, vamos. Digo, mira, dame una camisa. Perdonando, dame una camisa. Ah, pues que tengo que estar planchando ahora. Digo, no planches más. Vámonos así. Y me llevo una camisa que era incomodísima, que era nueva, muy bonita. Me la había comprado para ir para bucetando el culto. Pero me era incómoda. Bueno, pues vamos. Llego allí a Madrid, entro en el corazón de Jesús, en la clínica. Subimos allí. Vamos al niño, oramos por el niño. Bueno, y estamos un patito en la sala, espera. Total, que al final nos vamos al coche. Dormimos en el coche. Y por la mañana entramos. Y ya el niño lo meten al quirófano. Y recuerdo, hermanos, que con un primo mío, empezamos a hablar de una frijoleta que se había comprado, una igual que la tuya, José. Una vivada de esas. Y estamos así apoyados en una ventana que daba a la calle. Y en esto que se acerca una señora con una hija suya. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal va la operación? Digo, bueno, pues no sabemos nada porque hace un ratito que la han metido. Esperemos que bien porque confiamos en el Señor que todo va a salir bien. Dice, ¿les puedo decir algo? Sí, hombre. Es que anoche, cuando estaban en la sala espera, mi hija, no se atrevió a preguntarles. Ni dónde ustedes. Es que mi hija tiene un niño ingresado aquí. Un niño de cinco años. Está disociado. Tiene cáncer. Me ha operado no sé cuántas veces. Y está disociado. Y mi hija ha tenido un sueño, mi hija ha tenido un sueño que ha visto un pastor gitano. Escuchen bien. Que ha visto ser un pastor gitano que entraba a la habitación, oraba por el niño y el niño sanaba. Cuando escucho eso, escuchadme, creérmelo, estaba así apoyado en la ventana. Me hicieron las piernas así. Me temblaron las piernas. A mí y a mi primo que era obrero. Yo no sé a quién se refiere. Ella me está contando el sueño que ha tenido su hija. Y si es que, escuche bien, le ha visto tal y como está vestido ahora. Con esa misma camisa que lleva usted. Y yo me acuerdo que es que la camisa me la quería quitar yo en la noche anterior. Me la quería quitar. Y usted la ha visto con esa camisa de cuadros. ¿Y cómo va a vestir usted ahora? Ya no me queda otra, hermano. Le digo, ¿y dónde le tienen? Pues le tenemos ahí metido. Vamos, pues vamos, ya acabo la voluntad del Señor. Bajamos así por la escalera, entramos en la habitación, lo tenían en penumbra, con poquita luz. Eran cristianos, ¿eh? Este es el pastor, este es el pastor. Me daban la mano los hermanos. Digo, hermanos, vamos a hacer la voluntad de Dios. Le digo a mi primo, ponte del otro lado de la cama, y yo listo. Creerme lo que se me cogeraban las palabras. Porque el compromiso era fuerte, ¿eh? Ponemos nuestras manos sobre el cuerpo del niño y le digo solamente al Señor. Señor, vamos a declarar lo que tuyo has hecho. Tú nos has mandado aquí a orar en lo que hacemos, orar por este niño por sanidad. Pero que tú ya lo has hecho. Levanta lo de aquí, en el nombre de Jesús. Esa oración dice. Nos fuimos para afuera, nos fuimos para afuera. Preguntamos que ya estaban saliendo de la operación de mi sobrino, y gracias a Dios era un tumor bueno, le habían hecho la limpieza bien y le había salido todo perfectamente. Pues bien, gozando. Viene la señora a preguntarnos, bueno, ¿qué tal? Digo, pues muy bien, gracias a Dios, muy bien, ha salido todo bien. Y muy bien. Dice que mira, es curioso lo que hace el Señor. Tengo una niña de 12 años en casa, en Valladolid, que ha tenido el mismo sueño. Ha visto un pastor gitano vestido así, 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 y ese pastor es usted. Digo, bueno, como hermana, pues esperemos que el Señor cumpla con lo que ya ha hecho. Digo, debes un teléfono, por favor. Me ha dado el teléfono y me lo he guardado. Me he ido para Benavente, hermanos. he dejado pasar 15 días. A los 15 días he cogido el teléfono y he llamado. Se ha puesto esta niña de 12 años, pequeña. Hola, buenos días, buenos días. Digo, mira, soy el pastor de Benavente, el pastor Marchena. Y nada, llamo porque resulta que en su día estuve orando por un niño en Madrid y quería saber, a ver qué ha pasado. Dice, ¿quién, mi sobrino? Dice, está aquí, está jugando conmigo. Porque Dios lo ha sanado. Pero mira, tú eres la niña que tuviste ese sueño con el pastor que oró por tu sobrino. Dice, sí, sí, lo vi. Mira, como que lo estaba viendo en persona. Tú me puedes detallar y decirme cómo era ese pastor. Escuchar, hermanos. Créanme lo que tuve que salir encanado de los lloros. Me dijo cómo tenía el pedo. De aquella solamente llevaba bigote. Lleva bigote. Llevaba pantalón de esta manera. Es un poquito gordito. Es para que... Tuve que salir llorando porque me detalló toda mi persona la niña. Por teléfono. Dios sigue diciendo milagros. Amén. Hace poquito oraba ahí, hermanos. Era almazora y había una niña que estaba sufriendo mucho porque llevaba casada unos años y no podía tener familia. y me dice, Pastor, necesito que Dios me bendiga con algo que necesito. Y lo ponte de pie. Digo, Dios concedió la petición de tu corazón. Digo, Señor, regálale lo que ya está esperando. Escucha bien. Alzó otro día. No de aquí quince días. No al mes, no. Alzó otro día, hermanos. se hizo la prueba y ya estaba embarazada. ¿Tú crees en el Dios o los milagros? ¡Sí! Si tú crees que Dios te puede visitar hoy en sanidad, levántate, ponte de pie. ¡Amén! Ponte de pie. Gloria a Dios. Está aquí el Dios que todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Para Él todo es fácil. Él camina sobre las alas del viento, hermano. Escucha bien. Él toma las nubes por carroza. Bendito sea Dios. Y todo el polo de la tierra lo reúne, hermanos, en su mano. Ese es el Dios que tienes. No tienes un Dios requítico. No tienes un Dios medioque. Tienes un Dios todopoderoso que encabalga sobre lo imposible. Cierra tus ojos. Levanta tus manos. Yo no sé lo que te acontece ni lo que te ocurre, pero Dios sí. Dios ya te vio y conoce tu necesidad, tu problema, tu enfermedad, tu dolencia. Yo en esta tarde levanto mi mano ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y reprendo toda enfermedad, sea cual sea, en el nombre de Cristo. Esté donde esté, le ordeno a la mismo que desaparezca. Sea en los riñones, sea en el corazón, sea en la sangre, sea en la cabeza, sea en las piernas, sea cual sea, en lugar del cuerpo que estés ocupando, te ordeno ahora que salgas y desaparezca en el nombre de Jesucristo. Cristo se llevó a nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Y por su llaga, todos, 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 hemos sido sanados en el nombre poderoso de Jesús. Quiere decir un poderoso a Él. Un aplauso para Él. Que Dios los bendiga a todos.